¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro Movie Review. Yo soy An Carlos y les tengo la reseña de la película de Uncharted, dirigida por Ruben Pleasure y protagonizada por Tom Holland, Sophia Lee, Tati Allen, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, entre otros. Debo decir, yo soy muy fan de esta franquicia de Uncharted. Esto es, como ya saben, bueno, para los fans de PlayStation, de videojuegos. Estos son basados, esta película está basada en unos videojuegos. Por ahora, son cuatro videojuegos de Uncharted y una basada en el personaje creo que de Chloe. Y tenía mis expectativas. Lo único, bueno, que tenía problemas era con el casting, ya que, por ejemplo, el personaje de Nathan Drake en los videojuegos es una persona que tiene como, pongámosle como 37 o 40 años. Y aquí Tom Holland tiene cara de un pelado de 17 o 18 años, aunque bueno, creo que tiene como 26 o 27. Pero en fin, la película me gustó bastante. Era justo lo que yo esperaba, que iba a ser entretenida, que iba a tener su buena acción, al estilo Indiana Jones, con un tesoro nacional. Y, o sea, me gustaba bastante que toda la película era buscar el rompecabezas, buscar el objeto perdido. Y, como vuelvo y digo, acción y acción. Y pasé un buen rato de principio a fin. Didi Apple Rubén Fleischer, que es un director muy versátil, puede dirigir tanto películas como esta, como de aventuras, como de zombies, de Zombieland. Y películas como de mafia, de como Gangster Squad. Y me gustó mucho la dirección que hizo con esta película. Me pareció que estuvo bien. El soundtrack de la película, por supuesto, me gustó que en una parte pusieron el famoso soundtrack, el team de Uncharted, que eso no podía faltar. También, este, para ver de actuaciones, por supuesto, lo que me gustó, que Tom Holland era muy joven para el papel, que no me lo esperaba. Tom Holland es un excelente actor, la votó, las actuaciones estuvieron muy bien, especialmente de Tom Holland, de Mark Wahlberg. Tati Allen me sorprendió bastante, que la conocemos por la serie de You. Hace una muy buena villana. Antonio Banderas, que es Antonio Banderas, por supuesto. También todo el elenco hizo un trabajo excelente. Y, bueno, no tengo ninguna crítica, en verdad. Para mí toda la película estuvo bien. O sea, si me hubiera gustado un poquito más de acción, pero la película en sí, o sea, sí tuvo su bastante acción, en verdad. O sea, pero sí me hubiera gustado un poquito más. Pero aún así, se van a entretener bastante. Vayan con toda la familia y vayan a ver esta película de una vez, porque la van a pasar un buen rato. Uncharted, disponible solo en cines. Así que, bueno, ya vieron Uncharted. Dejen sus comentarios, les gustó o no les gustó. Y nos vemos en el próximo Movie Review. Cuídense.